Música Maicao, más progreso, mejor ciudad Estamos construyendo la ciudad que todos nos merecemos La verdad es que se pudo notar realmente que los índices de emergencia bajaron considerablemente La policía jugó un papel importante, el ejército y todas las fuerzas cívicas se comprometieron en el desarrollo de esta hermosa ciudad que estamos construyendo También se aplicó una estrategia muy fuerte de presencia y de coordinación en lo que fue la parte del centro y el comercio para brindar seguridad a las personas que allí estaban haciendo su actividad comercial y comprando en el mes de diciembre sin registro de burgos en esta zona También les recuerdo por favor de que se acerquen a la institución para denunciar los casos que se presenten dentro de sus comunidades Por eso la invitación fraterna a todos que vengan y nos ayude a seguir desarrollando la ciudad que todos nos merecemos Música